bueno pues vamos a empezar estos son mis conflictos de interés y bueno pues el motivo o el tema de la de la discusión hoy es este documento que salió publicado a finales de agosto principios de septiembre que se presentó en el congreso europeo catología que era una actualización de las guías de manejo de pacientes contra cargas ventriculares o muerte súbita bueno podemos revisarlo pero hay que admitir que vienen muchas recomendaciones y puede ser un poquito de extenso entonces me voy a concentrar en unas cuantas las que considero más relevante podemos ir debatiendo y luego bueno voy a hacer un hincapié especial en los tres capítulos que me tocó a mí estar más implicado con ellos y que por eso puedo hablar más en detalle de ellos y bueno pues serán al final bien empezaremos con también recomendando este documento es un documento que hace un resumen de los diez aspectos quizás más llamativos de las de estas guías y bueno pues lo recomiendo leer es realmente es corto seas de rápido y vamos a seguirlo un poco aunque añadir alguna cosa que no está en eso entonces empezaremos por esto no sé si oyen bueno pues cuando hay un buen hecho de muerte súbita uno inmediatamente piensa en un paciente como este es lo que genera actualmente una gran confusión y conmoción en el público pero realmente pasado este estos episodios pues realmente luego no hay un impacto que vería mucha gente al final tiende a pensar que la muerte súbita es un problema que bueno le ocurre a algún deportista joven por mala suerte y no piensa realmente que le toque a él directamente donde tengo aquí unos números que tuve que hacer en el año 2017 por un proyecto aquí en la ciudad de madrid y en aquellos entonces en madrid costaba con más de 400 millones de habitantes y en ese año había habido más de 44 mil fallecimientos de los cuales súbitamente habían sido ocho mil lo cual si uno lo compara con otras formas de muerte como accidentes de tráfico asesinatos o incluso violencia de género pues ven que la desproporción es llamativa y bueno se hace mucho énfasis sobre esto este tipo de muertes pero no se hace muy poco en la prensa en la sociedad sobre la muerte súbita es decir que es un problema que al final pues nos afecta a todos y no le estamos dando quizás la importancia que se debe de hecho en el proyecto que les comentaba lo que tratábamos era implementar una una aplicación de rescate precoz a víctimas de muerte súbita en la calle pues bueno pues que a la vez que se mandaba una ambulancia meca medicalizada a una ubi móvil se mandara un mensaje a una aplicación de forma que voluntarios que estuvieron registrados en esta aplicación recibieran una larga una alerta para poder acudir precozmente al sitio donde estuviera la víctima y resucitarla y con eso pues se ganaba un tiempo muy valioso no ven de nueve minutos a cuatro minutos bueno pues parte de estas estas recomendaciones o esta importancia se refleja en esta versión de las guías no se habla ya de la muerte súbita con un problema real de salud poblacional se hace énfasis del de facilitar el acceso público a desfiladores y a facilitar o recomendar las maniobras de resucitación por bystanders por gente que esté cercana incluso el promover programas de formación comunitarios en los colegios todos deberíamos tener algún entrenamiento en resucitación cardiopulmonar porque bueno vamos a tener más de una ocasión que tendríamos que ponerlo en práctica la el uso de aplicaciones móviles como la que les he mostrado pues se recomienda aunque el grado de recomendación todavía es bajo 2a probablemente porque bueno aunque aparentemente tiene una lógica no pero no tenemos todavía evidencias que soporten que estas aplicaciones pues resultan de forma científica en menos muerte o menos daño a las víctimas que un manejo convencional otras cosas que en relación a la muerte súbita como digo importante que vienen estas guías ya se recomienda el hacer una autopsia en ante en todas aquellas víctimas de menos de 50 años con nunca una muerte súbita inesperada y también se recomienda la extracción de sangre para un análisis genético en todos ellos cuando hay una sospecha que puede haber una causa hereditaria esto es algo novedoso en las guías también se habla de bueno pues esta es una de las figuras centrales de la distinta edad y sexo de ocurrencia de la muerte súbita aunque suele ocurrir más señales avanzadas pero hay diferencias importantes entre distintas enfermedades no la tacardia ventricular polimórfica catecolaminérgica pues suele ocurrir en edad más joven igualdad de sexos en cambio otras pues como puede ser la enfermedad coronaria crónica pues es más de edad avanzadas con un predominio de varones no también se hace mucha énfasis en las guías sobre la importancia del estudio genético y hay algunas enfermedades como el cutelar o el vulgada o la tacardia polimórfica catecolaminérgica que se considera la indicación del test genético como una indicación clase 1 o sea hay que hacerlo siempre y hay otras en las en las cuales la utilidad es menor clase 2b en la fb en la fb idiopática o en la repolarización precoz cualquier caso el test genético pues como digo tiene un papel mucho más importante estas guías que es una novedad frente a otras y otra cosa que se la que se hace mucho uso en las guías son diagramas de flujo como éste en el que bueno pues dan distintas recomendaciones de cómo manejar a pacientes que se presentan por ejemplo con una tv no sostenida el manejo inicial diagnóstico que probó que hay que hacer ecocardograma holter y luego bueno pues el digamos a manejos más terapéuticos pero inicialmente serían diagnósticos y otro aspecto relevante es el manejo agudo de las tvs y bueno como saben ustedes y bueno es práctica mundial que a estos pacientes que vienen a urgencias con la tv lo habitual es ponerles amiodarona yo creo que no será diferente en colombia comparado con otros otros países en españa desde luego es súper frecuente y entonces bueno hay un estudio español que se llama el procamio que comparó el uso de procainamida y amiodarona y demostró que la procainamida funcionaba mejor que la amiodarona por eso en estas guías aparece antes que la amiodarona pero realmente el que es el winner es la cardiovasión eléctrica no hay un método más eficaz y más seguro de terminar una tv que una cardiovasión eléctrica y esto bueno pues se reconoce ya en las guías más allá de que la tv sea no tolerada por si la tv no tolerada es claro que hay que ir a la cardiovasión pero incluso en las toleradas la recomendación clase 1 es ir a una cardiovasión eléctrica salvo pues que haya un riesgo anestésico o alguna otra circunstancia bien y bueno así se reconoce aquí como clase 1 dice cardiovasión entrando ya en la prevención secundaria en la cardiopatía isquémica no ha cambiado las recomendaciones se sigue recomendando el desfilador indicación clase 1 en pacientes con cardiopatía isquémica disfunción ventricular pero que estén en clase en hija 2-3 si está en clase 1 sería una indicación con un grado de recomendación menor 2a y como digo esta no es diferente a versiones anteriores lo que sí ha cambiado con respecto a la versión previa bueno antes de entrar eso bueno y ha cambiado también es ahora se recomienda el uso de ablación de forma más precoz de hecho pacientes portadores de un desfilador que vienen con un ataque ventricular se dice bueno despite chronic amiodarone therapy o sea a pesar de el tratamiento con amiodarona es decir de acuerdo a esto sería poner esa amiodarona y si el paciente sigue teniendo recurrencias entonces habría que hacerle una ablación en vez de seguir haciendo una escalada de fármacos pues comentando con otros o aumentando dosis esto por primera vez viene así incluido en las guías aunque creo que esta recomendación llegó un poco tarde porque nosotros y otro grupo italiano pero bueno este es un artículo multicéntrico liderado por el doctor aneral que nosotros participamos publicamos el mismo año prácticamente al mismo tiempo que las guías este artículo que comparaba pacientes que venían con una descarga y en un desfilador si se les autorizaba fármacos antirrítmicos ablación primera descarga o pacientes con tb espontánea y como ven el seguimiento en este endpoint combinado pues la ablación era claramente superior a los fármacos especialmente en cuanto al desarrollo menor desarrollo complicaciones por los fármacos se suelen considerar inocuos pero todos sabemos que a la larga pues sobre todo la amiodarona o sea asocian a muchos problemas y entonces como digo quizás esa recomendación se ha quedado corta y en las próximas guías a lo mejor ya no es despite amiodarona therapy sino directamente paciente con cdi y descargas pues sería para hablar en cuanto al paciente que no tiene un cdi y que viene con una tv si no tiene una disfunción severa que como hemos visto antes sería ya por el mero hecho de tener carniopatía isquémica una indicación de cdi pues en estos pacientes que no tienen unos grados tan severos de disfunción ventricular la selección por encima del 40% y aquí se abre la posibilidad a ir o a un cdi que era lo que se recomendaba antes o ablación con catéter es un poco opcional del médico responsable del paciente bien eso la isquémica qué ocurre con la no isquémica la dilatada bueno pues nuevamente el papel de los genes se le da mucha importancia en pacientes especialmente que hayan la sospecha de que la miocardia de apetida dilatada tenga una base genética pacientes de menos de 50 años que tengan trastorno de conducción o con historia familiar de dilatada o con historia familiar en primer grado de muerte súbita precoz en menos de 50 años todos estos pacientes habría que sospechar que hay una causa hereditaria y aquí habría que buscar genes específicamente estos que figuran aquí los de la lamina y la desmosina y bueno hay varios que hay que buscar en estos en este dominio y otro aspecto más allá de los genes como la cardioresonancia también ha cogido un papel más grande en las en estas guías y bueno pues se recomienda en hacerlo en todos estos pacientes con miocardiopetida dilatada para evaluar el riesgo de muerte súbita y arritmias ventriculares y luego bueno pues la genética y cuando no se cumplen los criterios que hemos dicho antes de alta sospecha de una causa hereditaria de atrás incluso aunque no la haya bueno pues se puede considerarse una indicación que se va dos a si el paciente es relativamente joven cuando se ha presentado la la dilatada para estratificar el riesgo bueno pues ya el desfilador y no tiene una indicación clase 1 ya no lo tenía en las las últimas días de la insuficiencia cardíaca pero las anteriores de tanque de ventriculares si tenían indicación clase 1 y aquí no aquí ha perdido un poquito a raíz probablemente del estudio danis y entonces ya es una indicación menor 2a en pacientes pues eso disfunción severa nija 2 2 3 se contempla en otras circunstancias pacientes que tengan una genética para ella especialmente si se asocian a otras cosas como en el reaje tardío o taquera ventricular inducible en el estudio etcétera bien eso era las digamos partes más genéricas de las guías ahora entrando ya en algunos aspectos que a mí me tocó tratar más detalladamente pues bueno pues que hay de nuevo en estrasístoles y taquera ventricular estiopáticas los estrasístoles es algo que nos vemos nos enfrentamos frecuentemente a ellos pacientes como estos no con que pueden venir pregeminando o vigeminando algunos pueden tener rachitas de taquera ventricular no sostenida como aquí y que hay de nuevo hay ha cambiado el nivel de recomendación para ablación o para fármacos depende del sitio origen si vamos a optar por fármacos qué fármacos y pacientes que a lo mejor están asintomático pero con muchos extrasístoles esto debemos hacer algo o no y con qué nivel de extrasístoles y bueno hay algunos otros aspectos que podemos comentar como la miocordiapatía por extrasistolia o cuando incluso pacientes que llevan un resincronizador y tengan muchos estos extrasístoles en qué medida puede estar afectando entonces bueno todos sabemos que hay pacientes como este que es como lo ven eje inferior bloqueo rama izquierda eje inferior del extrasístole es decir sugiere que es un extrasístole tracto salida ventricular derecho y es importante reconocer este patrón en el centro cardográfico porque si el paciente no presenta cardiopatía es decir sería un un extrasístole idiopático de tracto salida ventricular de hecho sabemos que responden muy bien a la ablación con catéter con poco riesgo esto es un mapa el otro anatómico de un ventículo derecho tracto de salida que pueden ver la zona roja como el sitio de más precoz y bueno colocando hay un catéter en la mayoría de estos pacientes podemos eliminar extrasístole y con pocos riesgos incluso hay un estudio aleatorizado multicéntrico que demostró que la ablación tenía un mejor compartimento con los fármacos en estos pacientes y bueno pues todos sabemos que que bueno pues podemos conseguir como en este paciente eliminar extrasístole como digo con poco riesgo el otro tipo digamos peculiar lo que llamamos el ataque de cara ventricular por suele ser más de cara ventricular que extrasístole y fascicular en el cual el mecanismo de esta ataque de ventricular idiopática nuevamente es por una reentrada que se produce utilizando los fascículos de la rama izquierda y bueno pues da este tipo de electrocardiograma que es muy puede simular un ataque de la supra ventricular porque es correrse relativamente estrecho y frecuentemente se confunde con ella y este tipo responde también muy bien y con poco riesgo a ablación con catéter esta es la localización típica que ven la aorta el ventículo izquierdo y el sitio donde se suele hacer la ablación esto contrasta estos dos tipos con otro tipo de de orígenes que ya no están tan claros en el tracto de la ventricular derecho que están más bien en el lado izquierdo pues están las cúspides aórticas pueden venir del seroconario y este caso por ejemplo venía de una cúspide aórtica a ver si ahora se rota un poco y verán aquí bueno pues de donde venía que era de una cúspide aórtica eso nos lleva a hacer bueno pues a estar con el catéter a veces cerca de una coronaria e incluso tener que emplear estrategias de aplicación bipolar entre dos catéteres son procedimientos más complejos con menos eficacia y con mayor riesgo y eso se ha traducido en las guías entonces cuando tenemos un paciente sintomático con extrasístoles o talcardias del tracto de salida o de los fascículos la indicación sería hacer una ablación ese sería el primer tratamiento de lesión clase 1 si no viene de este origen pues como he dicho ya la eficacia es menor y ya los riesgos no son tan no son altos pero tampoco son son un poquito mayores que en el otro grupo y además hay una pequeña posibilidad de que no se trate realmente de una taquilla ventricular idiopática sino que sea la primera forma de manifestación de una carapertía estructural y entonces se recomienda ir a fármacos anterrítmicos que básicamente serían betablocantes o carcentagonistas alguna otra cosa es el paciente asintomático pues estos son pacientes sintomados pero que hace en el paciente asintomático en el paciente asintomático realmente no deberíamos hacer nada pero bueno sabemos que cuando el la carga de extrasístoles es muy grande 20% y uno puede decir bueno un 20% no es mucho porque cuánto sería lo máximo un 100% bueno pues no un 100% no sería porque un 100% se supondría que el paciente está en taquilla ventricular no serían todos los latidos extras históricos no es decir que de extras historia el máximo sería un 50% un 20% ya es bastante no entonces sabemos que por encima de un 20% el riesgo de desarrollar una taquilla remopatía ya no es despreciable y entonces pues se recomienda muchos de estos pacientes bueno se puede contemplar el hacer una ablación porque sólo contemplar porque bueno en esta carga rítmica sabemos que algunos pacientes puede cambiar en el seguimiento y desaparecer y bueno y siempre que vamos a hacer algo en un paciente asintomático nos movemos en un terreno un poquito más difuso como indicación clase 3 la medorona que es el winner en muchos sitios pero realmente en este tipo de pacientes debemos huir de ella porque es una patología en principio benigna y la medorona no es tan benigna no en pacientes además muchos de estos jóvenes que van a tener que tener este tratamiento mucho tiempo pues a la larga les va a dar problemas se ofrece una tabla también para elegir el tipo de fármaco es un poco lo que hemos hablado antes no o terapia caquea de adetracto derecho o fascicular sería ablación y si no podemos optar entre metablocalantes calcentralonistas o flequenida a medorona contraindicada si tiene otro origen eligeríamos estos dos clase 1 c quizás en un peldaño menor por el pequeño riesgo que les he dicho de que fuera la primera manifestación de una carapetida estructural una morfología extraña de estas sístoles y bueno y se dan otras no vamos a detallar todas este es el algoritmo que se recomienda decidir si es de tracto o no para decidir ablación o fármacos antarrítmicos ver si tiene más de 20 por ciento de estas sístoles que la opción 1 sería seguirle ya está pero bueno podríamos plantearnos incluso ablación hablándolo con el paciente y si no tiene 20 por ciento hombre si tiene más de 10 por ciento hay que hacer un seguimiento pero si tiene menos de un 10 por ciento de carga el riesgo de taquicardiamatía es tan bajo que le podríamos dar de alta al paciente más cosas que han cambiado bueno pues el paciente se incluye la taquicardiamatía debida a estas sístoles como indicación clase 1 y también se incluye por primera vez el uso de la ablación o fármacos en pacientes que tengan CRT y frecuentes estas sístoles como una forma de mejorar la resincronización con los estas sístoles puede estar limitando la resincronización bueno esto no 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 voy a detener demasiado eso de idiopáticos hay algo de nuevo en valvulopatías bueno pues me gustaría empezar aquí presentándoles algún caso y que nos pueda hablar de ejemplo de las recomendaciones nuevas que vienen las guías este era un paciente de 83 años que tenía hipertensión arterial era un paciente valvular e isquémico había tenido una angina se le había hecho una angioplastia de la arteria coronaria de circunfleja y en el 2018 se vio que tenían esterosis aórtica severa y se le implantó una TAVI bien aquí se puede ver la TAVI no sé si se aprecia allí pero bueno está la TAVI después de la TAVI se le implantó un marcapasos y el paciente porque tenía este trastorno de conducción el paciente estaba en filación auricular como ven y con un trastorno de conducción intraventricular el problema es que el paciente empezó unos meses más tarde con un ataque de complejo con ese ancho incesante que la toleraba y bueno pues se le hizo un ecocorrega que mostró que el ventículo seguía bien hipertrófico pero con fracción de acción conservada no había defectos segmenteros de la contrautilidad y la TAVI estaba bien esta era la TACGARDIA que se registró en ese momento un bloque de rama derecha, eje superior y el asunto es que el paciente presentaba también otro tipo de TACGARDIA que es esta que les pongo aquí que es un bloque de rama izquierda con un eje ahí un poquito inferior claro, la pregunta aquí es qué hacer en este paciente vamos a un CDI, vamos a un fármacos, le hacemos un estudio electrofisiológico qué hacemos en este paciente bueno, pues lo primero que habría que hacer en este paciente es mirar al electrocardiograma ¿por qué? porque si uno mira al electrocardiograma hay una cosa que llama la atención y es que la longitud de ciclo de ambas TACGARDIA es idéntica lo cual es un poco llamativo, pues es una coincidencia pero siempre que ocurre esto pues hay que tener un poco la sospecha que puedan estar de alguna forma relacionadas al menos la sospecha y luego ya nos vamos al estudio electrofisiológico y en el estudio electrofisiológico lo que se vio es que este paciente tenía una TACGARDIA ventricular rama rama ¿qué es esto de la TACGARDIA ventricular rama rama? bueno, pues es una forma en la cual el circuito reentrante no está en el miocardio funcionante no hay una cicatriz donde se ha formado una zona de conducción lenta sino el circuito reentrante son las propias ramas de la TACGIS cual una de ellas está dañada lo veían en el electrocardorama basal rama izquierda hay una zona de conducción lenta y se establece este tipo de reentrada eso se puede diagnosticar en el estudio electrofisiológico y tiene la importancia que les muestro aquí cuando hay una reentrada una TACGARDIA ventricular estándar sobre cicatriz la dificultad está fundamentalmente en encontrar dónde hacer la ablación, dónde está la zona de conducción lenta y empleamos mucho tiempo en buscarla puede estar el endocardio, puede estar el picardio es decir, habitualmente es un procedimiento challenging, desafiante en cambio, este tipo de reentradas rama a rama es tan sencillo como localizar una rama y ablacionarla, es la ablación más sencilla que hay y bueno, aquí ven un ejemplo de uno de nuestros pacientes habitualmente, además, no hay un verdadero bloqueo de rama basal como podría uno pensar sino que hay es conducción lenta la rama entonces suelen salir con conducción preservada pero con cambio del patrón de bloqueo en el electro esto se sabe que ocurre en algunas enfermedades de forma frecuente y la típica, una de las típicas es la enfermedad aórtica especialmente después de cirugía cirugía o TAVI como era este caso entonces esto es nuevo, es una indicación nueva entonces en pacientes con valvulopatía aórtica especialmente después de una intervención que vienen con una ataca ventricular pues es recomendable hacerles un estudio electrofisiológico para descartar que no tengan un mecanismo rama a rama que sería curable con ablación con cateta la otra indicación bueno, esta no es muy original y es que estos pacientes una vez descartada la rama a rama pues hay que manejarlos como manejamos cualquier otro paciente con una dilatada o sea, si tienen disfunción ventricular pues habría que hacer el mismo planteamiento de desfilador y demás bien y para acabar, para ir acabando ya y no enrollarme mucho más otro aspecto que yo he tratado mucho en el pasado en investigación y demás es enfermedades neuromusculares y bueno, pues hay una serie de recomendaciones que por primera vez en el pasado eran muy parcas y un poco ambiguas pero ahora se hace más énfasis en ellas básicamente pueden leer el documento pero bueno, se hace mucho énfasis en hacer una evaluación electrofisiológica en pacientes con distrofia miotónica en los cuales haya sospecha de ataca ventricular la distrofia miotónica puede sonar muy rara pero es una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 en 8.000 el QT largo puede tener 1 en 100.000 o sea, es más frecuente que el QT largo de hecho, el primer paciente que nosotros tuvimos con distrofia miotónica era un paciente que era un empleado del hospital era un celador y llevaba años con talcardias y nadie había pensado jamás en que pudiera tener una distrofia miotónica a pesar de tener una cara bastante característica la importancia que tiene es que si reconocemos que el paciente tiene una distrofia miotónica y tiene una cara ventricular casi el 100% de ellos va a ser el mecanismo que les he explicado antes de rama a rama o sea, que es importante tener los trundentes bueno, se da una serie de recomendaciones si hay sospecha de esto pues habría que ir a hacer el estudio electrofisiológico quizás recordarles bueno, pues que si observan en estos pacientes distrofia miotónica es muy frecuente un PR llamativamente largo o un córrese ancho o un incremento de estos aunque no estén muy largos súbito pues habría que plantearse bien hacer una evaluación electrofisiológica o bien ir a una implantación de un dispositivo y nada más para no alargar mucho más esta presentación algunos mensajes para recordar recordarles la importancia de la muerte súbita en la población general y las medidas que hay que implementar el mayor papel que va teniendo la genética en nuestro día a día el manejo agudo de la TB hay que incidir que la terapia más eficaz y más segura es la cardioversión eléctrica no los fármacos el papel cada vez más importante de la evaluación en algunos sustatos fundamentalmente en las extras y TB idiopáticas el DAI bueno ha perdido un pelín de papel en la miocardiopatía dilatada no isquémica la evaluación ha ganado más papel como hemos visto ¿no? en pacientes que recurren o en pacientes que no tienen disfunción ventricular y que el berejido del DAI estaría más cuestionado podemos ir a una evaluación y finalmente bueno pues el el prevenir del el riesgo de muerte súbita en distintas entidades displasia hemogénica hipertrófica pues cada vez el papel de la genética va a ser mayor así como el de la resonancia magnética cardíaca y nada más muchas gracias por por su atención hay una mano levantada voy a salir por aquí tengo preguntas por la audiencia o sea que se hacen muchas preguntas las pregunto yo a ustedes a ver doctor muchísimas gracias por por su excelente conferencia eh vi que el sí el el doctor Francisco Villegas el electrofisiólogo de nuestra institución profe ya le activé el micrófono adelante gracias Emilio no profesor Marino pues obviamente antes que nada agradecer acompañarnos hoy y esa magnífica conferencia con esa capacidad de científico que tiene usted le quería hacer dos preguntas un poquito técnicas pero para aprovechar su experticia pues no todos los días se puede conversar con un con una persona pues de renombre internacional frente a la TV le quería hacer dos preguntas frente a la atención de taquicardioventricular la primera usted que está haciendo frente a utilización de de aproximaciones de alto poder en TV recuerdo hace dos años cuando estábamos haciendo el máster de ritmo cardíaco en una de las cosas que hablamos con usted nos contaba que en La Paz estaba haciendo un protocolo con 70 vatios pero en FA pero en TV en esa época todavía no nos mencionaron nada entonces preguntarle primero si le está utilizando como le está utilizando alguna recomendación en en específica frente a eso y la segunda pregunta sería frente en su práctica cómo está haciendo el abordaje de de la modulación de esa de ese sustrato está haciendo homogenización toda la cicatriz o está haciendo ablación siendo modulación pero pero más 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 segmentaria por decirlo más dirigida y si la hace así cuál de todas las alternativas que tenemos hoy está prefiriendo sigue induciendo haciendo maniobras de encarregamiento o está haciendo ilam o está guiándose por por page mapping como el grupo de chileu o hace coraisolation pues es que hay tantas cosas claro para uno aproximarse a eso que quisiera conocer qué es lo que usted está haciendo en esos casos en particular muchísimas gracias pues muchas gracias Francisco por 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 tu pregunta o sea muy muchas gracias muy pertinentes ambas entonces lo de alta potencia sí bueno alta potencia ha sido uno de nuestros campos de de investigación empezamos de los primeros con ello de hecho ya tenemos alguna publicación y lo hemos usado básicamente para filiación auricular vamos a presentar los resultados de seguimiento ahora en la era bueno se nos lo acepta como ley breaking clinical trial yo creo que sí porque es un estudio multicéntrico de muchos pacientes pero al menos tenemos los datos agudos en los datos agudos lo que vimos es que no no era más eficaz que el tratamiento convencional incluso era peor para conseguir el aislamiento en primer paso y por qué puede ser esto bueno pues esto puede ser por el tema de la morfología de lesiones distinta o sea cuando tú das es como cuando uno cocina cuando cocina es un símil que se emplea muchas veces que es de hace un steak carne pues si la quieres muy hecha es decir que llegar a la profundidad del bistec tienes que hacerlo a fuego lento y mucho tiempo ahora si la quieres solo en superficie pues la pones a fuego máximo y nada vuelta y vuelta aquí pasa igual si uno salta mucha potencia va a ser claro va a ser poco tiempo y vas a hacer una lesión muy grande superficie pero en profundidad no vas a tener lesión que es lo que quieres probablemente en una TV tener profundidad con lo cual yo creo que por eso la alta potencia en el ventrículo no va a tener mucho papel la otra pregunta era a él qué técnica utilizar de sustrato a ver yo sigo pensando que siempre que se puede mapear la TV es mejor mapearla porque tienes una información más precisa de dónde está el circuito y lo que está pasando lo que pasa es que no se debe dar esta pregunta común o normalmente hay que hacer combinado nosotros lo que procuramos hacer es mapear la TV si se puede encarrilando y buscando potenciales mediastólicos y demás y ver la terminación de la TV y luego complementas con sustrato sustrato bueno puedes hacer homogeneización que es básicamente arrasar todo pero también sabemos que las complicaciones tienen una relación directa con el número de aplicaciones y dices bueno ya pero taponarse a lo mejor no va a ser mucho ya no es solo el taponamiento está el ictus clínico y subclínico ¿no? entonces al hacer muchas lesiones eso aumenta ese riesgo ¿no? entonces somos más partidarios de técnicas más precisas y tendremos a buscar potenciales tardíos con extraestímulos intentando ver estimulando y potenciales que se prolongan decrementan ¿no? la técnica de Chiyu pues la hemos usado alguna vez y la verdad es que va bastante bien creo que es una técnica que está infra infra utilizada y y vamos da bastante información vamos a empezar un estudio multicéntrico con él y básicamente con por esta técnica así que ya le diremos muchas gracias el doctor Felipe Ramos profe me puede pedir el micrófono ya se lo activo el doctor Felipe Ramos también electrofisiólogo doctor también tiene una pregunta ya le activo el micrófono profe Ramos nos puede pedir el micrófono ya ahora sí listo profe ya está activo el micrófono listo doctor Merino también muchísimas gracias eh por su excelente exposición eh alumno del máster también en este momento entonces quería aprovechar para para hacerle pues un par de preguntas la primera es el papel de la resonancia para definir eh indicación de desfibrilador cuando hay una alta carga rítmica en miocardiopatía no es química que me parece que es un tema que se le ha ido trabajando pero pero todavía como que le falta y veo que no pues no 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 ha salido todavía como en recomendaciones cierto eso sería una primera pregunta y la segunda es eh en la en la TV rama rama cierto pues en específicamente en las fuentes con valculopatía aórtica eh no solamente pues la fracción de inyección sabemos que no es un predictor digámoslo así de pacientes con con fracción de inyección preservada pueden también hacer pero realmente nosotros no hemos visto aquí tanta TV rama rama un buen unos buenos casos pues de 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 en esta institución pero hacemos buenos eh casos de 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 pero entonces quisiera saber si ustedes hacen alguna búsqueda activa de esas TVs o o cuál es la incidencia que realmente han visto ustedes eh en su institución vale pues a ver eh la primera es la resonancia entonces la resonancia eh hay algunos artículos pero son unicéntrico estudios muchas veces retrospectivos en los cuales eh si parece que la resonancia se asocia eh o sea la presencia de realce en en la resonancia se asocia más a peor pronóstico ¿no? con lo cual pues uno diría pues esto va a tener un factor o sea habría que utilizarlo más para las recomendaciones pero todavía no tenemos ningún estudio aleatorizado que aleatorice eh en función del hallazgo de resonancia por ejemplo a DAI no DAI no lo hay eh es más había o hay un estudio que se llama el PROFIT que es un estudio europeo importante que intentaba en pacientes con cardiopatía isquémica o sea posinfarto eh olvidarnos de la fracción de adicción y aleatorizarlos en función de resonancia el problema es que antes de de iniciar el estudio se recuperaron datos de muchísimas resonancias de estudios previos intentando ver si había eh algún patrón de la resonancia que fuera predictivo y pudiera diferenciar pacientes en de riesgo o no riesgo y fracasó con lo cual al final eh no ha habido forma de hacerlo ¿Quiere decir esto que no va a valer para nada? No. Yo creo que el problema es eh coger datos retrospectivos es complicado entonces eh creo que que a a la postre va a haber que hacer un estudio prospectivo aleatorizado basado en resonancia y mi opinión puedo estar equivocado pero mi opinión personal es que probablemente aporte sí el el otro el otro aspecto era la rama rama pues a ver eh el haber tenido rama ramas o no depende del interés en buscarlas de hecho nosotros hubo una época que teníamos mucho interés porque publicamos varios artículos y queríamos encontrarnos y bueno nos salían muchísimas era increíble entonces eh hay gente que no ha visto nunca ninguna yo creo que es por por un poco la la alerta que tiene uno de buscarlas entonces claro si uno no pone un catéter en el GIS no la vas a diagnosticar porque necesitas ver un gisograma puedes ampliar un truco que es una cosa que publicamos hace años que es encarrelar desde el ventículo derecho eh desde el ápex entonces la rama derecha se inserta en el ápex del ventículo derecho entonces si nosotros estimulamos desde ahí vamos a tener un patrón un una variable que se llama ciclo de retorno que cuando uno está estimulando dentro del circuito el la la tricardia vuelve con la misma longitud de ciclo que tiene durante durante ella ¿no? lo llamamos ciclo de retorno entonces eso nos dice que ese punto pertenece al circuito y eso lo publicamos funciona muy bien entonces si no quieres tener un un catenel gis pues induce la tricardia le metes un tren en carrilas y mides ciclo de retorno que es muy largo te olvidas eso no es rama rama que es corto pues entonces ya tienes que empezar a pelearlas y eso eso es un aspecto y el otro aspecto es mantener una alta sospecha clínica paciente con estén casi 100% no hay nada 100% en esta vida pero casi 100% que va a tener una rama rama paciente con una valvulopatía aórtica pues cuanta menos disfunción mejor porque si tienen disfunción ventricular pues ya puedes tener otros mecanismos ¿no? una reentrada miocárdica y tal pero si no tienes disfunción ventricular no tienes alteraciones inventarias no hay cicatriz y si no hay cicatriz una reentrada miocárdica es muy rara entonces tienes que tener una sospecha muy alta de este de que sea una rama rama muchísimas gracias doctor doctor hay dos preguntas más muchísimas gracias por la respuesta hay dos preguntas más de nosotros los fellows hola hola profe si lo escuchamos si no sé qué pasa tiene otra intervención profe voy a ir haciendo otra pregunta que hay de los fellows en relación al abordaje y manejo de los pacientes con disyunción del anillo mitral si por ejemplo si a todos hay que hacerle resonancia si simplemente con la disyunción deberíamos hacer la búsqueda activa en el estudio electrofisiológico si guiarnos solo por los que ya han tenido eventos o buscar siempre los realces en la en la pared lateral del ventrículo izquierdo cuál es su posición respecto a ese escenario que tiene mucho interés recientemente si es una buena pregunta y de hecho lo he pasado a lo mejor muy rápido a ver si lo encuentro ha desaparecido aquí comparto otra vez un momento esto y lo ven claro es muy rápido para seguir así las preguntas pero bueno lo ven entonces ven aquí en las guías se reconocen todos estos criterios ¿no? presencia realce la disyunción del del anillo y además como factores que están asociados a mayor riesgo pero realmente son estudios muy pequeñitos y por eso no se consideran como suficientemente sólidos para recomendar nada en la sanidad entonces yo creo que sí hay que hay que buscar todos estos datos pero al final para plantearle el problema un poco la disyuntiva no tenemos una respuesta hoy en día en cien por cien para recomendar una cosa en la otra y al final como todo hay que sentarse con el paciente contarles pros y contas y tomar una decisión consensuada con él muchísimas gracias doctor una pregunta que yo tengo es en relación al papel que tienen los genes que hemos visto pienso que es tal vez uno de los hallazgos más novedosos y más relevantes de incorporarlos al diagnóstico y por ejemplo de cara a definir dispositivos en los pacientes que pronto han tenido eventos y que estos paneles genéticos nos ayudan a definir la conducta y en el escenario también de los pacientes fallecidos de hacerles esta autopsia molecular como llaman en la guía pero mi pregunta es cuál debe ser el papel en los sistemas de salud al respecto sobre todo de pronto por la disponibilidad de estos de estos test y obviamente pues para hacer estudios grandes al respecto si bueno realmente es un problema porque ahora ya se van implementando poco a poco en los sistemas de salud pero claro es una cosa relativamente reciente y se está costando nosotros ahora ya los tenemos en el hospital pero antes no teníamos que recurrir a empresas externas y el paciente se lo tenía que pagar ¿no? y entonces pero ahí vemos pues la importancia que tiene porque algunos de estos genes hace poco o sea la semana pasada en mi consultorio vi a un paciente con extrasístoles ventriculares que le hice una ablación porque había una forma muy frecuente pero rara del ventículo derecho pero lateral pero tenía otras que era extraña entonces es mala suerte tener un extrasístole ventricular una morfología como para tener varias pues como tenía varias le pedí una resonancia y me han informado como que tiene realce tardío a pesar de que no tiene un ventrículo ni disfuncionante ni dilatado pero tiene un montón entonces estudio genético en el padre ya ha salido una alteración genética de la de la plaquito fina de estas o sea es como una forma entre displasia y dilatada entonces pues bueno hablándolo tiene una mutación que es hay unas familias en el sur de españa y está hablando con con el médico que les ha llevado y es una forma con una muerte súbita brutal con lo cual en este caso yo creo que le vamos a poner un desfilador a pesar de que no tiene mucha disfunción del titular es decir que el papel cada vez va a ser mayor y de alguna forma hay que convencer a nuestros gerentes de hospitales a que lo vayan implementando en ese mismo en ese mismo escenario doctor aparte del caso que usted nos mostró de la de la laminopatías que pronto es donde está miordilusidad que pronto de hipertrófica ustedes lo están usando en algún otro escenario de miocardiopatía digamos de forma rutinaria o individualizado caso a caso bueno siempre al análisis genético hoy en día hay que hay que individualizarlo caso a caso pero cuando te viene una dilatada como este en alguien joven pues tienes que abarrer unos cuantos ¿no? y los más frecuentes son pues los que hemos comentado ¿no? el de la eslamina en Holanda hay uno mucho que es el fosfalaftsan que es una una bueno muy frecuente allí y pero bueno hay que hay que pedir básicamente estos que vienen las guías ¿no? las que afectan a a los desmosomas son cuatro o cinco genes que son los más frecuentes hay que pedirlos muchas gracias doctor el doctor Villegas nos pregunta de nuevos escenarios para considerar ablación en el contexto de sarcoidosis si siempre después de terapia inflamatoria o si habría algún escenario donde uno pudiera considerarlo desde el inicio bueno la sarcoidosis hay dos escenarios uno la fase aguda es cuando hay inflamación y básicamente lo que vas a ver es arritmias irritativas olimórficas FB ahí yo creo que hay que incidir en la terapia farmacológica antiarrítmicos esteroides y demás y o la fase crónica que no que ya te vienen con una TB monomórfica sostenida y entonces bueno son pacientes que muchas veces no tienen una gran disfunción ventricular y si merece la pena intentar hacer una ablación al menos para reducir carga arritmica porque a alguno de estos pacientes les pones un DAI o un CDI y siguen haciendo mil episodios entonces es importante intentar quitarles la TB con una ablación pero también saber que es una enfermedad con mal pronóstico y que va a seguir haciendo arritmias el el sobrino de nuestro jefe de departamento tenía una una sarcoidosis con un marcapasos implantado por la sarcoidosis hizo TB le hicimos ablación quedó perfecto no inducible no tenía disfunción ventricular pero él insistió y yo no lo tenía tan claro en ponerle un CDI bueno pues ha hecho un montón de FBs en el seguimiento es decir que es una y está haciendo disfunción ventricular es una enfermedad con mal pronóstico a largo plazo Muchas gracias doctor el doctor Jaime Giraldo tiene la mano ya tiene activado el micrófono de pronto hay problemas de conexión por ahora no tengo doctor más preguntas en el chat ni acá en el privado yo creo que podemos dar felizmente término a la sesión de nuevo muchísimas gracias doctor por acompañarnos hoy un verdadero honor para nosotros tenerlo hoy y muchas gracias gracias por sus enseñanzas no el honor ha sido mío y el placer también así que muchas gracias y bueno nos vemos no sé dónde en el LARS o en la ERA les animo a venir a la ERA y si en algún sitio nos veremos muchas gracias doctor en nombre del departamento de cardiología de la Universidad de Antioquia que tenga un excelente que tenga todos un excelente día y en la ERA y y y y y y y Gracias por ver el video